¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están chicos? Gracias por el llamadito. Y imagínense, súper contentos, felices, porque es la primera vez que nos presentamos un partido respeto en el que surgió hace 6, 7 meses, nada más. Sí. Y que solidariamente le pedimos la personería al MST. Sí. Y se solidarizó con nosotros. Además ya empezamos a preparar políticas juntos. Porque somos básicamente un partido de izquierda. Sí. Pero con la característica de que somos la reunión de un montón de ONGs que nos juntamos hace años, laburamos en los barrios, en salud, educación, ciencia y tecnología. Y bueno, plasmamos este sueño. La verdad que nos ha ido muy bien. Y bueno, por supuesto que es muy particular el partido respeto porque somos trabajadores que no solo decimos que estar a favor de la clase obrera, sino también que nuestra campaña es, y es lo que han manifestado nuestras organizaciones en todos estos años, trabajar de verdad. Sí. O sea, en la campaña salimos a arreglar edificios públicos, hicimos rampas de discapacidad, tapamos baches, sembramos, plantamos árboles, arreglamos placitas, ¿te das cuenta? O sea, hicimos un montón de trabajo público que lo veníamos haciendo en nuestras organizaciones. Yo creo que eso a la gente le gustó, vio al político sucio con cemento, con pintura, y creo que ahí encontró oxígeno a lo que son los representantes del PJ, la UCR, el PRO, con el Partido Socialista, ahí gastando millones y millones de pesos en publicidad, arrasando con toda la ciudad, con afites por donde se lo imaginen. Y bueno, estamos muy contentos porque es la primera vez que es la capital de la soja, ¿no? Claro. Llega un partido de izquierda, así que imagínate, y alguien que se identifica con el anarquismo. ¿Con el anarquismo te identificás, Pablo? Sí, sí, con el anarcosocialismo puntualmente. Ajá. Pablo, vos diste por tierra con justamente lo que se... Hace poco se discutió por una nota de un periodista, Hernán Brienza, que justificaba la corrupción, porque decía que era necesario para hacer política tener plata, porque si no, no se podía enfrentar a la oligarquía. Entonces él decía, bueno, había que robar, justificando el robo del Frente para la Victoria en los últimos 12 años. Vos diste por tierra con esto, porque está bien, estamos hablando de dos concejalías, de Río Cuarto, de un lugar muy específico, pero pudieron hacer política sin plata. Sí, sí, de hecho, bueno, nadie puede creer que ni siquiera tenemos un local partidario, ¿no? Todo lo hicimos en nuestros propios hogares. En la casa de tu tía, ¿no? Fue el búnker. La casa de tu tía fue el búnker. Los partidos de izquierda sienten que cada uno son los salvadores de la clase obrera, ¿no? Sí. Digamos, una concepción, me refiero a que los partidos de izquierda para nada están asociados con la corrupción, es más, es lo que más se les destaca. Sí. Pero sí esta idea de que el partido y el objetivo, la estrategia, justifica a veces cualquier acción. Y bueno, y esto hay que cambiarlo de a poquito. No hablo de la corrupción, eso ya directamente no entra en ningún lado. Claro. Pero hay muchas cosas que sí hay que cambiar. Por ejemplo, si hablamos de ecología, hablamos de medio ambiente, y bueno, no podemos arrasar con la ciudad en afiche, garita y colectivo, espacio público, pintadas por todos lados, sin respetar que son a veces espacios públicos justamente. Hay que ser un poquito más coherente, cambiar un poco esta cultura, y es lindo una izquierda nueva de verdad, que cuando hable de producción orgánica, muestre la huerta que ha hecho con los muchachos, con los compañeros, donde uno se alimenta, cuando hable de educación, muestre las aulitas que han podido fundar en los barrios de emergencia, jugarle como nosotros, de tecnología, tenga su instituto gestionado por los trabajadores. Bueno, respeto tiene todas esas organizaciones. Por eso nosotros hablábamos, y a su vez mostrábamos lo que ya tenemos cosechado, ¿te das cuenta? Ya no queremos más, esa izquierda que está todo el día protestando, si vos le das diez minutos, nueve son para criticar. Sí. Yo olvido la respuesta. Vos agarró un periódico de izquierda hoy, es el mismo periódico que hace diez años, lo lees, pareciera que fuera el mismo, crítica, crítica, crítica. Yo diría, le recomiendo, digo, esto es una charla especial que tenemos, porque sé que es un medio de Buenos Aires. Sos polémico, Pablo, te digo que sos polémico, mucha gente de izquierda debe estar diciendo, ¿qué hacemos? Pablo, ¿qué estás diciendo? Claro, y yo aprovecho esto para esto, porque esto no lo hablo mucho en Río Cuarto, imagínate, pareces un loco. Sí. Pero a mí me gustaría que uno agarrara un periódico de izquierda y le diera, bueno, fundamos una granja en tal lado, estamos haciendo apicultura con los pibes marginales en otro, inauguramos salita de apoyo escolar, así, de las diez, que ocho sean para ver lo que hicieron, y dos, bueno, déjenlas para criticar. Yo les aseguro a los partidos de izquierda que van a crecer tanto, tanto como hicimos nosotros, porque nosotros salimos a laburar, publicábamos en Facebook, solamente con Facebook lo logramos, más allá de los medios de comunicación, que nos iban muy bien en los debates, pero bueno, es hora de demostrar lo que somos con las manos, primero haciendo, y después diciendo, porque yo veo tanto izquierdista que habla de la reforma agraria, y no plantar una semilla en una maceta en su vida, entonces hay que cambiar la cultura política. Pablo, ¿y qué dice a todo esto la gente del MST? ¿Qué acuerdos tienen con el MST? Bueno, en realidad, yo le estoy reagradecido, si no fuera por ello, no nos hubiésemos podido presentar elecciones, yo los quiero mucho, aparte, yo me formé con el MST, después, bueno, ya cuando, le equivocaron tanto, cuando estuvieron ahí con la gente de la sociedad rural, en la famosa, me estoy olvidando, en la 125, 125. Sí, 125, qué nombre, en el CO, bueno, ahí ya me alejé, ya no me gustó nada, pero yo ya venía masticando algunas ideas anarquistas, esto de salir a trabajar, y, bueno, siempre quedó una buena relación, yo me llevo bien con todo el mundo. Ahora, Pablo, Pablo, ahora, vas a ser un concejal del Estado, ¿eh? Un anarquista dentro de las instituciones, ¿no? Sí, seguro, bueno, el anarcosocialismo, justamente es eso, es un poco valerse del Estado, o quizás aceptar que tiene que haber un pequeño Estado, que organice a la clase trabajadora, para prepararla a través de sus instituciones para gobernar. De hecho, nosotros, ahora mismo, ya estamos formando el Consejo Deliberante Ciudadano, donde todos los trabajadores, estudiantes, jubilados, nos juntemos a debatir las políticas públicas que necesita Río Cuarto, y el concejal Pablo no va a tener más que agarrar ese proyecto, llevarlo al Consejo y levantar la mano, porque es lo que los vecinos han indicado, o sea, no estamos para mandar a la ciudadanía, sino que los ciudadanos nos manten a nosotros. Así que ya estamos trabajando en ese sentido. Pablo, ¿cómo entonces, a ver, las elecciones fueron primero, una, digamos, la gente de la Sota, segundo, el PRO con radicales, y tercero ustedes, con el 9,3%, y después atrás hubo más fuerzas. Sí, sí, bueno, atrás, muy atrás quedaron, bueno, imagínate el frente de izquierda, se pelearon entre ellos, el PTS fue por un lado, el PO por otro, o sea, es una cosa impresionante, se mata, acá era un afiche del PTS, arriba le pegaba el PO, después el PTS, se viven peleando entre ellos, es una cosa, y obviamente que ahora nos acusan de pequeños burgueses, esas cosas que les encantan, hay que desaparecen evangelistas del marxismo, como es cuando uno se encuentra con un tipo que no hay forma que haga primera para entender un poco, así que... ¿y el frente para la victoria cómo salió ahí? Bueno, quedó último, último, así que imagínate el kirchnerismo acá, o sea, de todos lados, pero quedó... Ya está, allá el primer entierro del kirchnerismo fue en Río Cuarto, digamos. Sí, no, quedó, sacó 0,5, una cosa así. Menos que el último, bueno. Bueno, estamos juntos contentos. Hola. Hola, sí, te escucho. Sí, no, te decía, estamos tan contentos, imagínense que el PRO de Macri, sacó dos bancas acá también, ajá, dos bancas ellos y dos bancas nosotros, así que imagínate la sensación, porque era el candidato del radicalismo, sí, iba con el PRO e iba con el Partido Socialista, date esa mezcla, sí, de los cuales sacaron dos del PRO, tres bancas de la UCR y creo que una del Partido Socialista. Ajá. Bueno, así que, no, estamos re contentos, y acuérdense, chicos, que acá unos meses van a empezar a escuchar de este partido, respeto, porque vamos a laburar todo el tiempo, de hecho ya el sábado también ya tenemos una placita que restaurarla, vamos a dejar hermoso, acá pintamos el hospital, pintamos el centro de salud, queremos trabajar voluntariamente a la tarde, a la mañana legislamos, por supuesto, voy a seguir ganando lo mismo que gano como enfermero, no me voy a aumentar el sueldo ni a hablar, y yo les puedo decir, yo vivo en la costa de Ríos, en la villa, se dan cuenta, así que creo que eso lo ha reconocido la gente, y ya te digo, siempre trabajé sin prejuicios, yo quiero que le vaya bien al próximo intendente, Juan Manuel, que qué buen tipo, buen tipo, pero ahí estamos, ahí estamos para, para que apenas se empiece a mandar Macana, vamos a decir, como ya estamos diciendo, él quiere venir Esquiareti a poner otro puente en Río Cuarto, Río Cuarto está lleno de puentes, y ya quiere poner otro puente, quiere poner cámaras, gastos superfluos con las necesidades que hay en Río Cuarto, las pobrezas que hay, y bueno, el político de cafecito no lo queremos más. Bueno, Pablo, bueno, te felicito entonces, lo felicitamos a todos ustedes, y adelante, un abrazo grande. Estamos en contacto, chau gente. Gracias, muy amable.